NOS QUITARÁN LAS MOTOS Zongo Sorongo, este país ha dejado crecer el problema del transporte público. Al modelo de Curitiba, que impuso Peñalosa contra el Milenio, le salieron hijitos mal nacidos en otras partes. Y hoy en día, millones de bogotanos prefieren viajar en moto o apretujarse sin pagar en los carromatos a Milenio. Al metro de Medellín no le han salido ni hijos naturales porque no se hizo subterráneo. A Cali le cambiaron la propuesta del tren ligero con alimentadores por un embeleco llamado Mío, que está agonizando desde cuando nació hace 20 años. A Barranquilla acaban de injertarle un híbrido, el CIBUS, que organiza digitalmente la chorramenta de buses y busetas. En Bucaramanga llevan años haciendo riachuelos viales experimentales para bicicletas o quizás para motos, aumentando los trancones. Mientras tanto, los pasajeros se han bajado de los transportes masivos y hasta en Medellín, que tiene un metro que funciona, abundan los que prefieren ir en moto. Son más expeditas para transportarse, más baratas y financiadas para no aborrear ningún bolsillo. Pero, como las vías las transformaron en las grandes ciudades para darle preferencia a esos sistemas de transporte masivo fracasados, quedaron estrechísimas para los vehículos de dos y cuatro ruedas y hoy son un dolor de cabeza para las grandes. Sobre el tema han hablado y escrito distintos sabios del económico. Sobre las ventajas de hacer el subterráneo en Bogotá y no el elevado, no han podido ponerse de acuerdo ni Petro, ni la alcaldesa, ni los chinos, menos los transportadores. Y como a los pasajeros no les preguntan, sino que les hacen sufrir las consecuencias, el malestar crece hasta que vaya y nos pase lo de Santiago de Chile. La semana pasada, el economista Mauricio Cabrera, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol, escribió un artículo sensatamente pivoteado, pero concluido muy al estilo de los sabios que nos jodieron. Y como Petro le oye, Cabrera le está recomendando que tome medidas para que no haya más motos y los transmilenios no se quiebre, ¿habrán pensado en la magnitud de la provocación social que están aconsejando? En esta oportunidad, sobre el Imperio Británico de Niall Ferguson, editado por debate. La mala memoria de los integrantes de la generación del dedo pulgar, que solo manejan la pantallita del celular, ha permitido que el mundo olvide el poderío mayúsculo que tuvo el Imperio Británico de los siglos. El que por estos días la libre esterlina se haya hundido en el mercado monetario y que el Brexit haya llevado a Inglaterra a ser apenas un remedio del poderoso país que fue, nos trae, pero, el recuerdo de su poderío en un muy completo ensayo de Niall Ferguson, publicado en 2005 y que ahora ve la traducción al español. En las 493 páginas, uno aprende que los ingleses se volvieron imperio porque comenzaron siendo piratas, asaltando los buques españoles que traían el oro de América y en vertiginosa carrera se convirtieron los dueños de los mares del mundo, controlando el comercio, las guerras y los territorios de ultramar, con abusos y atropellos, pero, al mismo tiempo, sembrando cultura y desarrollo en las regiones donde pusieron sus manos. Es quizás ese el mérito mayor de este libro. Muestra cuán frecuentemente la Gran Bretaña dejó de estar a la altura de su propio ideal de libertad individual, especialmente en la época de la esclavización, deportación y limpieza étnica de los pueblos nativos. Y nos explica, sin exageraciones, por qué los ingleses se creían una raza superior y cómo, junto a los atropellos cometidos, promovieron el libre comercio, el libre movimiento de capital y llegaron a ser los banqueros del mundo. De manera objetiva, Ferguson nos recuerda cómo ellos fueron los propulsores de una red de comunicaciones modernas y gestaron las leyes de muchos de los países conquistados, enseñando o imponiendo las costumbres éticas con que adornaron sus métodos de gobierno. Al terminar su lectura, entonces, reconocemos cómo los británicos pudieron ser los respetados dueños del mundo o por qué fueron temidos como la plaga blanca por los habitantes de los países subyugados, aportando efectos comparativos a su responsabilidad como asesinos de los indios americanos arrasados o de los aborígenes australianos exterminados, concluye que se ganaron el miedo y el respeto sin que nadie les exigiera pagar por sus culpas o los consagrara históricamente por sus aportes a la cultura universal.